El invierno había sumido a la ciudad en un estado de quietud y frío penetrante. Las calles estaban cubiertas por una capa de nieve recién caída, que crujía bajo los pies de los transeúntes que se apresuraban a través de los paseos nevados. El viento gélido soplaba desde el norte, llevando consigo el aroma característico de la estación, el olor a leña quemada y el frescor de la nieve. Sherlock Holmes se encontraba en su estudio cuando recibió una carta anónima. En el sobre, una nota breve decía, «Señor Holmes, necesito su ayuda. Un valioso tesoro ha desaparecido de mi colección privada, resguardado bajo llave en mi mansión. Todos los sirvientes tienen coartadas, pero estoy seguro de que uno de ellos es el ladrón. Le ruego que venga lo antes posible. Atentamente, Lord Pembroke». Al llegar a la mansión de Lord Pembroke, Holmes fue recibido por el mayordomo, quien lo condujo al estudio donde lo esperaba Lord Pembroke, un hombre nervioso y preocupado. «Señor Holmes, gracias por venir tan rápido», dijo Lord Pembroke con un tono de urgencia. «Como puede ver, mi colección de antigüedades ha sido robada. Todos mis sirvientes han dado coartadas, pero sé que uno de ellos es el culpable». Holmes asintió y procedió a interrogar a cada uno de los sirvientes, escuchando atentamente sus coartadas. La doncella afirmó estar limpiando los cristales de las ventanas. El jardinero aseguró estar podando los cetos del jardín. El cocinero declaró estar preparando la cena para la noche. El mayordomo afirmó estar puliendo la plata en la despensa. La enfermera dijo que estaba atendiendo a Lord Pembroke, quien fingía una dolencia repentina. Después de una breve reflexión, Sherlock Holmes sonrió. «Creo que ya tengo al culpable», anunció. «¿Quién crees que es el ladrón y cómo lo descubrió Sherlock Holmes?» En medio del suspense y la intriga, Sherlock Holmes desentrañó el enigma del robo, revelando al jardinero como el culpable del audaz crimen en la mansión de Lord Pembroke. A medida que las miradas se volvían hacia el jardinero, una sombra de sorpresa y culpa cruzó su rostro, confirmando las sospechas del famoso detective. Sherlock Holmes, con su característica perspicacia, había notado una discrepancia crucial en la coartada del jardinero. A pesar de que la versión del jardinero implicaba que estaba podando los cetos en pleno invierno, la evidencia en el jardín indicaba lo contrario. Los cetos estaban meticulosamente recortados, en un estado impecable que sugería que habían sido podados recientemente. Esta observación, aparentemente insignificante para los demás, había sido la clave que condujo a Holmes a desenmascarar al culpable. Y así, el misterio que envolvía el robo del tesoro de Lord Pembroke se disipó ante la lógica implacable de Sherlock Holmes, dejando al jardinero expuesto como el autor del audaz crimen. Con su mente aguda y su capacidad para encontrar la verdad en medio de la confusión, Holmes una vez más había demostrado por qué era considerado el mejor detective del mundo.